El atacante de los Rayos del Monterrey y Aldo de Nigris calificó de injusto al revés que sufre el equipo ante América y lamentó que la falta de puntería le haya impedido al equipo salir con un buen resultado del Estadio Azteca. Todavía no está nada escrito, es ganar en nuestra cancha, lo hemos hecho. Obviamente te vas con ese coraje de no poder hacer un gol, tuvimos las oportunidades, fallamos. Y bueno, para el final creo que lo importante es que se terminó bien, tuvimos la chance de hacer los goles, tuvimos llegada. El equipo se vio bien acá en esta cancha y esperemos que allá nada más ganemos el partido. Creo que las más claras las tuvimos nosotros. El segundo tiempo estuvimos encima, creo que hablando del primer tiempo puede ser que Jordan tuvo un par de atajadas, como siempre las ha tenido, creo que no es algo raro en él. Y después nosotros tuvimos las más claras, yo fallo una prácticamente en la raya sin portero y después una de Cardona también a Quemarropa, que por ahí saca muy bien el portero de ellos. Fueron las más claras del partido. Al final yo creo que era un empate, se podía dar un partido para un empate, pero bueno, se da el resultado así y te digo, es ganar en nuestra cancha que lo hemos hecho. De hecho, eso que les preocupa el hecho de que no hayan marcado de visitante, pese a que el tanto fuera de casa cuenta el doble en caso de empate en el global. No, yo creo que es ganar en nuestra cancha, esa es la mentalidad que tenemos. Ganar, obviamente sabemos que América es un equipo muy fuerte, que le juega bien, pero también sabemos que se le puede hacer daño y lo demostramos el segundo tiempo ahí en los últimos minutos.